Música Hoy que eres muy orgullosa Te entregué mi pasión, te dejaste tu amor Y te dejaste el amor Que consagrado en el amor Y te dejaste el amor Y si algún día se quita Hoy que has algo más en el cielo No te olvides de no haber La verdad y me esfuerzo de lo Te entregué mi pasión, te dejaste tu amor Y te dejaste el amor Y te dejaste el amor Que consagrado en el amor Y te dejaste el amor Y te dejaste el amor Y te dejaste el amor Hoy que has algo más en el cielo Y te dejaste el amor 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 Que consagrado en el amor Y te dejaste 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 el amor